Sí, es muy posible que esté vinculado a eso, pero hasta el mismo señor Zambada escribió de que no era conveniente la violencia, o algo por el estilo. Entonces, no queremos violencia, nadie quiere la violencia. El pueblo de Sinaloa no merece la violencia, el pueblo de México no merece violencia, en el mundo hay que desterrar la violencia, hay que afiliarse, inscribirse, participar en el Partido de la Fraternidad Universal, en el Partido de la Paz, de la no violencia. Bueno, queda pendiente porque no le podemos quedar mal. Alberto, ¿dónde está Alberto? Quedas pendiente. Gracias. Gracias. Gracias.